¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está. Vale, estuve jugando y de hecho lo voy a hacer ahora más a menudo porque este juego ya empieza a requerir, al principio no, pero ahora ya empieza a requerir echarle horas. Aquí hay que echarle chicha al juego porque os voy a... para que lo veáis... para que lo veáis por encima... Uy, me parece que hoy vamos a tener cambio de tercio. Para que lo veáis por encima, mirad cuánto costaría mejorar el ingeniero, por ejemplo, el científico, perdón, a nivel 5, 180.000 pavos. Vamos a mirar algunas de las mejoras de... bueno, este 90.000, el otro supongo que 90.000 también, efectivamente. Vamos a mirar algunas de las mejoras que puede hacer este tío. Por ejemplo, cuchillo, pistola, ítaca, llave de tubos, tal... Aquí se nos van doscientos mil pavos ya, prácticamente. Y con este tío, pues... unos cien mil. Y entonces... ah, mira, tenemos torreta ametralladora ya. Ya la podemos construir. ¡Ah, es verdad! ¡Claro, claro, claro, claro! Me conseguí, sí, estuve jugando y me conseguí las partes que faltaban de la... de la torreta ametralladora, es verdad. Bueno, pues como podéis ver, las cosas ya cuestan un huevo. Cuestan una pasada. Entonces... voy a tener que ir jugando. Grabaré capítulo y después de grabar capítulo, o antes de grabarlo, jugaré un poquito para así ir consiguiendome dinerito. Para poder dejar haciendo cositas y tal, porque si no... si no juego, o sea, si realmente lo único que hago es grabar el capítulo y luego ponerme a jugar... Eh... perdón, grabar el capítulo solo, sin después jugar, pues no conseguiríamos nada. No conseguiríamos tener dinero, porque en realidad en un... en una partida no nos conseguimos más de diez mil pavos. Con mucho, veinte mil. Bueno, pues vamos a... vamos allá, vamos allá, vamos con el trabajo diario. Bueno, aquí me tiene que aparecer... esto es. No sé qué hago yo con quinientos pavos, ¿verdad? Así... así, total... bueno, seis mil pavos tendríamos... Seis mil pavazos. ¡Vamos allá, lagartija! Vamos a ver qué nos ponen aquí. Vamos allá... vamos allá... ¿Se había pillado el juego o algo? ¿Se había pillado el juego? ¡Uh! Se había quedado pillado el lagartijambos. Vale, 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 vale. Venga, vamos. ¡Defiende tu posición! Bueno, como veis, conforme vamos avanzando lagartijambos, los zombies cada vez corren más. duros no llegan a ser duros del todo. Aún así, para este capítulo, me gustaría dejar... me gustaría dejar mejorando... la Ítaca, porque la uso bastante... aquí, aquí he muerto ya, aquí he muerto, me cago. ¡Uy! 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 Me gustaría dejar mejorando la Ítaca, el machete, los analgésicos y las granadas. El resto... Ya lo iremos viendo. De todas maneras, supongo que tendré dinero para mejorar algo más. Aún así... luego lo miraremos, porque... tampoco es que use mucho más. La pipa ya no la estoy usando, porque en realidad no... no nos vale ya para nada la pipa. La pipa la verdad es que tenemos que meter muchos tiros, se gasta la munición enseguida. Y algo parecido pasa con la MP5, que... que tiene poco cargador y tal... y no hace apenas pupita, entonces... y tampoco creo que la mejora la... la haga mucho más... la haga, eh... o sea, la mejore con mucho más daño. Entonces, no sé. Quizá en vez del machete mejoremos el cuchillo... No, no sé. Creo que no, creo que no. Bueno, por aquí viene el vomitron. Tiene que estar por aquí, míralo. Venga, vale, perfecto. No hay mapita. ¡Oh! No hay mapita. Anda, que vaya zona más pequeña, hombre, tío. Tú verás. Muy bien. Perfecto, lagartijangos. 7.700 pavos. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que está de puta madre. Está de puta madre. Bueno, esto... Ah, como veis, mira, os voy a enseñar. Estuve construyendo analgésicos al no gastarlos, porque me metía en campañejas de estas, que son, la verdad es que son bastante sencillitas. Y estuve construyendo analgésicos y granadas. La verdad es que tengo un pepino de granadas y de analgésicos. No sé para qué voy a querer tantos, pero bueno, dije, por tener, porque como siempre estoy gastando tanto, digo, pues... Y como veis, ya tenemos tres espacios después de mejorar a los... a los pichacortas estos. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir con la campaña, lagartijangos. Que me estoy liando hoy a cascar de una manera... insana. Venga, vamos con la siguiente visión. Rata de oficina. Explora las oficinas del CDC para encontrar pistas sobre la infección o sobre el virus. Seguro hay algo. Venga, vamos allá. Vamos a lagartijangos. A ver quién nos sale por ahí. Algunos yvergüenza, seguro. Bueno, de momento ya salen cosas por ahí extrañas. Ah, es verdad, lo habíamos dejado en el ascensor. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Vamos allá, lagartijangos. Está guapo. La verdad es que el juego, para ser un juego de... de Facebook, sin necesidad de descargar cosas y tal, que suena por ahí. Ah, coño. Sin necesidad de descargar ni hostias. La verdad es que está muy currado. Está muy currado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Oye, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, coño. Vale, 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 vale. Que me tenía que quedar ahí un ratico y ya está. Joder, pues sí que me están empepinando bien. Vamos. Ya puedo entrar, ¿no? Vale, vale, perfecto. Voy a recargar munizado. Vamos. Venga, perfecto, lagartijangos. Bueno, estoy excedido de día. ¿Dónde está? Ahí va. Uy, qué mal. Qué mal la he tirado. Mira lo que le he quitado de vida. No le he quitado nada de vida. Esta se te ha quitado, eh. Sin vergüenza. ¿Qué está sonando por ahí? Ah, un colgado que hay ahí. Vale, vale, vale. Hay un zombie colgadillo. Por aquí no puedo pasar. Vale, muy bien. Bueno, también me he dado cuenta de una cosa, lagartijangos. Una cosa muy interesante. Y es que si yo me pongo al lado de una caja de municiones, no es necesario que recargue el arma. Es decir, que le dé al botón de recargar. Porque me he dado cuenta que nos recarga también la bala del cargador. O sea, que yo cada vez que pego un tiro me vuelvo aquí y no necesito gastar tiempo en estar recargando. No necesito gastar tiempo en meter balas en el arma. Algo que está muy bien. Sobre todo para la arena, por ejemplo. Para la arena está muy bien esa tontería. No sé si era fallo del juego o que lo han hecho así porque... Porque han querido hacerlo así. Mira lo que tenemos aquí. Uy, qué puta madre. Ah, que hay un vomitrón aquí. Ah, no. Es un... Hostia. ¿Qué pasa, champion? Mi nombre es Dr. Redamos. ¿Qué es el Dr. Adamus tú? Sin vergüenza. Bueno, pues hemos encontrado al Dr. Adamus. Lagart y Hambo. No está mal, hombre. Lo que no sé es por qué ha salido el Hambo ese corriendo. El vomitrón. No sé lo que sería. Si un vomitrón o un colgado de estos. Y el virus ha mutado, hombre. Cómo no. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, Lagart y Hambo. Vamos a dejar mejorando... Vamos a dejar mejorando los analgésicos. Vamos a dejar mejorando los analgésicos. Por ejemplo. Sí. Aunque en realidad no sube mucho. La... El... La curación. Los puntos de curación. Pero bueno. Y el cuchillo. Si lo mejoramos, subiría 60 de daño. Y el machete. Si lo... Bueno, 70. La verdad es que... Me sigue... Me conviene. Me conviene el machete. Me conviene el machete, Lagart y Hambo. Vamos a mejorar el machete. Vamos a mejorar el machete. Y vamos a mejorar la Ita. Ya. Y aquí vamos a dejar mejorando las granadas, que es lo que más usamos. Y nos viene de puta madre. Y vamos a conseguirnos el progreso del trabajo diario, que es lo difícil, Lagart y Hambo. Matar 25 zombies con trampas en la arena. Bueno, es difícil. No creo que sea tan difícil. No creo que sea tan difícil. Simplemente... Hay que llevar la cuenta de los que vamos matando. Muy importante, Lagart y Hambo. Vamos allá. Arena. Mira que solo pretendía solo grabar arenas en... Bueno, estas son las trampas. Vigo súper fuerte, macho. Vale. Estas son las trampas. O sea que yo tengo que acercar a los zombies. Para que sea hostia. Porque no hay más trampas, ¿verdad? Vaya, hombre. Por intentar meterlos a todos, traérmelos a todos, no se ha caído ninguno. A ese se ha ido la mierda. Ahí se han ido dos. Perfecto. Claro, lo que no sé es cuántos llevaré. Joder, claro. Bueno, creo que van tres. Creo que van tres, Lagart y Hambo. ¡Hula! Y hay cuatro de golpe. O sea que van siete. ¡Ahí va! No lo he conseguido. ¡Voy! Van siete, si no me equivoco. ¡Vaya! Ese merecía la pena llevarme la hostia. Ocho. Diez. La verdad es que lo vamos a conseguir bastante rápido. Once. ¡Voy! Trece. Trece. ¡Quince. Muy bien. ¡Uy! Cuidado. ¿Por ahí se ha ido alguno? Dieciséis. 18 Que cuando se piran Cuando no los veo Esto que es locura Entre el punto No sé qué coño es decir Irían 20 o 21 No estoy muy seguro Bueno, vamos a tirar A todos los que hay en esta oleada Lagartijambos Y ya está ¡Ey va! Y ya estaría hecho Ya estaría hecho el reto No voy a poder No me va a dar tiempo Buah, me da el otro Me da el otro que sea lo que debes querer Venga ahí Buah, no sé los que he tirado ahí Colegas, los flipas Madre mía Que locura Venga, vale Veniros para acá con papá Venga Vale, yo ahora para acabar la arena ¿Qué tendría que hacer Lagartijambos? Suicidarme No sé exactamente ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo que listo? Ah, si estaba listo Uy, esto es una rayada del juego A ver, a ver Esto lo quiero ver otra vez Esto lo quiero ver otra vez Hostia, lo que pasa es que si van tan... Buah, me han matado Bueno, pues No lo he echado puesto a Lagartijambos Pero ha salido así Pero me he dado cuenta Que si las trampas no están montadas Los zombies es como que se ponen a andar Y no llegan a ti Puede ser un buen bug Para aprovecharlo, la verdad Pues ahí lo tenemos el reto Sí, señor Muy bien, Lagartijambos Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Aquí lo vamos a dejar La verdad es que me jode El no tener Tanta constancia como me gustaría Lagartijambos Para poder estar subiendo vídeos Más a menudo Y sobre todo este juego Que mola Y que merece la pena Subir de vez en cuando Pues eso, 10-15 minutillos Para que lo vayáis viendo Para que vayáis viendo Cómo va progresando esto Qué armas vamos consiguiendo Y tal Y sobre todo la campaña Que aunque sea una campaña así En plan Juego pocos gráficos y tal La campaña Tiene muy buena pinta Y la verdad es que tiene Su argumentejo y tal Me jode bastante Bueno, pues nada Tenemos esto mejorando Estoy por dejar mejorando Las cosas Me cago en la hostia Vamos a dejar mejorando Lo demás Venga Sí, venga Las minas Estas triples Vamos a dejar mejorándolas Todo sea por gastar dinero Y algo de aquí más Algo que vayamos a usar De momento la MP5 Venga Vamos a dejar mejorando La MP5 Y venga Los 80.000 pavos Estos que nos quedan Lagartijamos Lo vamos a gastar En Una alfombrita Ahí estás Banco de pesas Una alfombrita De la lagartijamos Vamos allá Y esto nos lo vamos a guardar Para el siguiente capítulo Que luego cuesta un huevo Conseguir dinero Pues nada Muchas gracias Por haber estado conmigo Lagartijamos Y nos vemos En el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!